Los contenidos que nuestra emisora emite para el sur del Valle de Aburrá son contenidos multicanal, es decir, tanto en Radio 188.4, canal análogo, y también por plataformas virtuales como Facebook, también YouTube y nuestra página web frecuenciestereo.com. Nosotros queremos transformar este término de comunitario que a veces es tomado como el pobre o aquella emisora que tiene mala calidad en sus contenidos. Y lo que queremos es que Frecuencia Estéreo sea la emisora reconocida, no solo en el Valle de Aburrá, sino que también sea conocida a través de los canales digitales a nivel nacional e internacional. ¿Qué contenidos emitimos? El bachillerato por radio, transmitimos eucaristías apoyando a este sector religioso y también apoyamos a los artistas en un espacio que se llama Frecuencia con las Estrellas, aquellos que no tienen la voz en las emisoras comerciales, entonces acá por medio de nuestra emisora emitir sus canciones. El Ministerio TIC brinda apoyo es fundamental para el crecimiento. Somos emisoras que todos los días estamos mejorando y buscando que tengamos mayor calidad y lo más importante, la credibilidad de todos nuestros oyentes. Creemos que las emisoras comunitarias no solamente son para poner música, sino para llevar alegría, pero también para que todas las personas crezcan como personas y que podamos aportar a nuestra sociedad. Mintic, el futuro digital es de todos.